¡Clara, vení! Acá hay más. Deben haber entre 25 y 30 cuartos. Soy Ariel Creullerman, el papá de Federico. Sí, le doy el mensaje. Te encontraron a mis viejos. ¿Por qué no me avisaste que te ibas a presentar? Si te avisé hace años. Pero me tendrías que haber consultado. Yo sé lo que pasó. Yo soy Juan Benita. Ella es María, mi ayudante. ¿Qué tal? Te he traído estos dos libros. De tu abuelo, de Miguel Creull. Él es el autor de la biografía del abuelo. Ah, otro que vive de mi viejo. No, yo no vivo de nada. No tenés ningún derecho a meterte en mi vida. ¿Tu vida? ¿Qué cojones me importa tu vida? Es apasionante la vida de Miguel Creull. El autor está en Buenos Aires. Conseguí su teléfono y citaron. ¿Cuándo supo usted que Miguel Creull estaba en la Argentina? En cuanto llegó, fue un traidor. Decir la verdad facilita mucho las cosas. Yo me quiero olvidar de todo y encima aparece el gallego este diciendo que escribió un libro sobre Miguel. Pero es que hay cosas de ese pasado que vas a tener que enfrentar tarde o temprano para poder dejarlo atrás. Si no se van, se tienen que esconder hasta decidir qué hacer. ¿Decidir? Tengo que pensar, Federico. ¿Pensar qué? Si vale la pena hacerme el héroe. Sos un cagón. Yo no voy a dejar que me agarren así nomás. Espero que esto de Dios y todo lo demás sea cierto. Yo sé que hubieras preferido un padre normal, pero te tocó un héroe y cagaste. Ustedes siempre se creen que lo saben todo. Te desconozco. Tengo miedo por mí. Tiene que contar lo que ocurrió, la verdad. El mundo no se cambia a los tiros. Bueno, eso es lo que pensás vos. ¿Vos sabías que se había escrito un libro sobre tu padre? La verdad es que ustedes no me pueden proteger, ni a mí, ni a mi familia. Esto no sirve para nada. Ellos son expertos. Son como cazadores de gente, nosotros no. Gracias.